Bueno, estamos acá reunidos, todo el equipo de Newcom. Bueno, acá tenemos a Julia Daniela de la subcomisión, nuestro intendente y el presidente del club. Lo que nos reúne hoy es que, bueno, estamos arrancando pretemporada y también es una presentación oficial de las camisetas que nos ha regalado el municipio, la municipalidad. Junto a las camisetas nos han regalado un montón de elementos, entre ellos pelotas, redes, y bueno, es lo que nos reúne hoy acá junto con ellos para hacer público nuestro agradecimiento. Julio, contanos un poquito cómo surge esto del Newcom. Es relativamente nuevo aquí en San Carlos, pero vemos que ya se sumaron un montón de personas. Sí, en realidad la precursora del Newcom en San Carlos es Daniela. Esto fue por allá por octubre, si no me equivoco, presidente. ¿El 21, puede ser? Y en el mes de noviembre arrancamos con las prácticas. En un primer momento esto se inicia como algo recreativo para adultos mayores y bueno, después fue tomando un poco más de características competitivas y hoy ya hemos jugado una liga en la que dependemos de la asociación Santa Ficina de Volei por una secretaría de Newcom. Así que, bueno, ya tenemos una liga. Ahora en abril, marzo, abril va a arrancar otra, donde se va a contemplar tanto lo competitivo como lo recreativo, para que toda la gente pueda participar, porque esto en realidad nació como un deporte para que la gente mayor pueda hacerlo, porque, bueno, no es como... Si bien es muy parecido al volei, no tiene las características de saltos, golpes, pero después cuando empieza la competencia todos queremos ganar. Pero hay mucha gente que lo hace como para recreativo, así que eso también va a estar contemplado dentro de la nueva liga. ¿Con cuántos deportistas cuentan hoy por hoy? Y alrededor de 32. ¿Hay alguna edad desde la cual se puede empezar a participar? O, bueno, todas aquellas personas que quieran sumarse, digamos, lo pueden hacer. Bueno, Newcom está dividido en categorías. Más 50, más 60, más 70, pero nosotros también contamos con la categoría de más 40. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para que vengan a conocer este deporte, que parece fácil, pero no está así. Y, bueno, invitamos a todos que vengan a ver, porque la mayoría que vino a ver, después se quedó. Y permanece la misma cantidad de participantes, como decía Julio, que somos 32. Muy bien. Intendente y el municipio siempre acompañando a todos los deportes, las instituciones. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Obviamente que esto es un hecho característico de nuestra gestión, el apoyo permanente a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. En este caso, en el Club Central de San Carlos, como tantas veces estuvimos colaborando y lo vamos a seguir haciendo, tocó el turno del Newcom. Hace unos meses atrás recibimos la visita de Daniela y un grupo de integrantes de su comisión, que a su vez también son jugadoras de este deporte, en donde, bueno, nos planteaban la posibilidad de poder obtener alguna ayuda por parte del municipio para poder continuar con la práctica de este deporte. Primeramente se acercaron para solicitar alguna colaboración en cuanto a la compra de materiales que ellos necesitan, porque, bueno, estaban compartiendo material con la gente del vole y obviamente, como todo deporte, quiere tener sus elementos para poder utilizarlos cuando deseen, en el lugar que desean. Hablamos también incluso de poder brindarles el espacio del Paseo Parque de la Ciudad, para que cuando quieran utilizar ese espacio también lo puedan hacer, que cuenta con iluminación. Los materiales, como bien decía Gaby, bueno, en esa misma charla nació de parte de la municipalidad, de parte nuestra, el comentarle cómo estaban con el tema de la indumentaria, porque, bueno, sabíamos que era algo nuevo. Y, bueno, la verdad que se sorprendieron porque no iban con otra idea y, bueno, se llevaron a su vez esas sorpresas y, bueno, desde aquel momento ellos han puesto manos a la obra, han elegido el diseño de las camisetas y, bueno, como bien decían, desde el municipio nos hemos hecho cargo del apoyo para que este deporte pueda seguir creciendo. En San Carlos hoy es la única institución que nos está llevando adelante. En La Redonda seguramente va a haber otras tantas, que es lo que ellos buscaron de poder generar un entrenamiento, una práctica recreativa, competitiva y, bueno, obviamente también apoyar a una franja etaria que, como bien decía, tal vez no tenía disponibilidad, no tenía variedad de deportes para poder practicar, sino hacer algún trabajo tal vez en algún gimnasio o ir a algún otro tipo de actividad y, bueno, esto es algo que seguramente les hace mucho mejor. Y, bueno, apoyar este tipo de iniciativas, seguir estando presente desde el municipio y, obviamente, invitar a todos los adultos mayores y a los no tan adultos porque habla Daniela que a partir de los 40 años pueden participar, o sea que los que estamos acá podemos tranquilamente estar participando todos. A algunos les puede gustar más o les puede gustar menos la idea, pero estamos todos en condiciones de poder participar, así que eso es bueno. Y, bueno, seguiremos estando desde el municipio con cada una de las necesidades, no solamente de esta institución, como es el Club Central San Carlos, sino con todas las instituciones de nuestra ciudad. Bueno, desde la institución también decíamos, ¿no? Se suma un deporte nuevo, una actividad nueva y eso también es muy bueno para el club porque, bueno, es, obviamente, más personas que se suman y también la posibilidad de brindar a otra franja etaria, ¿no? Bueno, es justo lo que te iba a decir, en serio, no solamente de agregar deportistas al club, sino que, bueno, en una franja etaria que no lo teníamos en el club, más 50, más 60, más 70 también, no lo teníamos. Imagínate que ahora estamos de los 18 meses con el espacio Montessori hasta los más 70 y pico, así que para nosotros es una gran satisfacción, se lo habíamos dicho en la oportunidad que tuvimos cuando vino Daniela por primera vez a plantear lo que ellos querían, obviamente que después tuvimos que llegar acá a secuquear a ver de qué se trataba porque no lo sabíamos y, bueno, la verdad que cuando uno empezó a investigar un poquito nos llevaba una gran sorpresa porque, bueno, ya está, es un deporte que está bien armado, como dijo Julio, hay una federación, con federación ya consolidada, con torneo, con, bueno, y tener un 7 de febrero a las 8 y media de la noche un gimnasio abierto para nosotros nos da mucha satisfacción. O sea, le hemos pasado muy mal durante el 20-21 con la pandemia, donde estaba todo cerrado, donde no había gente, no había chico, no había nada. Hoy, un 7 de febrero, tener a las 8 y media de la noche, 9 de la noche, tener un gimnasio abierto en inicio de temporada de una de las actividades del club para nosotros nos llena de satisfacción. Y ahí invitamos a cualquier persona que quiera sumarse no solamente a NewConn, sino a cualquier actividad del club, tenemos, como dije antes, de 18 meses hasta los más 70, así que ahí para todos los gustos y para todas las edades. Cabe destacar el agradecimiento al club por haber dicho sí en aquel momento cuando le hicimos la propuesta. No todos los grupos que juegan tienen esa suerte de tener un club que los apoya. Y, bueno, a nosotros nos dijeron sí enseguida. David también lo hizo como profesora, por eso estamos sumamente agradecidos. Fuimos el primer club del departamento de las colonias. Ahora se sumó Santa Clara, San Jerónimo Norte, pero fue el primer club del departamento de la colonia. Lo que tiene NewConn es que a nivel provincia de Santa Fe no hay tantos equipos. No está tan promocionado como Entre Ríos, como Córdoba, como San Luis, como todo el sur de Argentina. Santa Fe es como que se está iniciando. Y, bueno, queremos que en esta zona sea cada vez más. Y tampoco los equipos tienen tanta colaboración del gobierno, de los municipios. Pero también estamos sumamente agradecidos porque no todos los deportistas tienen esa posibilidad de tener esa ayuda económica que tanto nos hace falta a todos. Y una aclaración también, no una aclaración, una información. Además de lo que está aquí, también, como decía el Intendente, para el Paseo Parque, no las pudimos tener porque son pesadas. Los hicieron dos bases con los caños correspondientes para colocar la rey que está ahí y poder entrenar en el Paseo Parque. Y además, el municipio, el año pasado, para jugar NewConn, especialmente por gente de la tercera edad y estar afiliado a la Asociación Santa Fecina de Volei, Secretaría de NewConn, tenemos que presentar una revisación médica. Esa revisación médica se ha sido totalmente gratuita. No sé, Juanjo, si le voy a decir. Centro de evaluación deportiva. Exactamente, centro de evaluación deportiva a cargo de los profesionales y todos fuimos testeados ahí. O sea que eso también es un gran aporte porque a nivel de la medicina ese tipo de estudios no está cubierto por las obras sociales, con lo cual también es un gran aporte para la gente a nivel económico. Este año ya estamos en contacto para ver cómo lo podemos hacer, pero también eso es valorable, no solamente lo que está acá, sino lo que hemos hecho ya el año pasado. Y como decía Daniela, la provincia de Santa Fe, que ha dado deportistas de todo tipo y de gran nivel, es una de las más atrasadas en NewConn. Las razones no las sabemos, pero como bien decía ella, hay muchas provincias que están muchísimo más adelantadas, que hace 9 y 10 años que están con esto. Y bueno, la idea es, con la nueva Secretaría de NewConn, dentro de la asociación, empezar a crecer, y Federación, que es un convenio también posario, empezar a que el deporte se vaya agrandando. O sea, hay un torneo nacional en San Jerónimo, en marzo, o sea, para que toda la gente de la zona vaya conociendo el deporte y, bueno, se vaya agrandando la familia de NewConn. Acá, una aclaración deportiva en este caso. Hablamos siempre de federación, hablamos siempre de torneos de asociación y todo, pero aquella persona que se quiere acercar al club, que no haya hecho ningún deporte en su vida, que no haya practicado ningún tipo de deporte, también lo puede hacer. Claro. Aquella persona que no quiera competir, porque a lo mejor alguno dice, yo quiero ir, pero después no quiero ir a los torneos, porque no es lo mío, no se anima, no quiere, pero quiere venir a hacer, digamos, la actividad, como recreación. Se le da el espacio correspondiente y se respeta cada decisión de cada jugador, aquel que quiera competir o aquel que solamente quiera venir a entrenar.